RCN Televisión desde hace más de seis temporadas ha buscado crear un formato a partir no solo de la participación de varios famosos, sino también de demostrar sus habilidades cuando de cocinar se trata, ya que varios cuentan con conocimientos nulos en gastronomía y es que en esta nueva temporada la han dado de qué hablar, pues las diversas polémicas, roces y hasta lágrimas entre los participantes, pues no resulta para nada sencillo las amplias horas de grabaciones que ven cumplir, las cuales terminan pasándole factura a más de uno. Recientemente se conoció que Natalia Zanin se sometió a compleja cirugía luego de realizar el famoso reality. Si bien hace pocos días la participante se convirtió en la primera semifinalista en donde las lágrimas no se hicieron esperar, e incluso la sorpresa para varios de los televidentes, teniendo en cuenta que desde el inicio de la competencia no se destacó por sus habilidades culinarias sino por el contrario, por entretener y divertir a sus compañeros. Sin embargo, a las horas de grabación la presión y también el verse en pantalla la llevaron a tomar una decisión, y es que precisamente la famosa humorista reveló que durante años ha luchado con problemas alimenticios, los cuales se pausaron mientras que estuvo en el reality, pues en conversación con un medio de comunicación, Natalia aseguró que trató de cuidarse antes y durante, pues sabía que estar en pantalla grande trae consigo varios kilos de más, motivo por el que tomó la decisión de tomar acciones, pues esta resultaba ser una propuesta bastante atractiva para su carrera. Sin embargo, luego de finalizar las grabaciones de Masterchef, confesó que subió más de 30 kilos, lo cual desde hace varios meses ha sido algo complejo para ella. Sin embargo, se encontraba en proceso de seguir bajando tallas para su bienestar y también para cumplir con la serie de proyectos que trajo consigo para su paso por el reality. Gracias por ver el video.